Yo no era así, hace unos años, pero la vida a mi hay buen y acto Y yo me dejo, y no me dejo, pues soy tipejo, pinche pentejo Sonido de estar y desacabar, el alma vacía de un pincerable Dejadín de ti, me disgusto, me activa para el asunto No sé qué pasa, no sé qué tengo, hay en el mundo, lo llevo dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa 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 ¡Gracias!